qué tal amigos bienvenidos un episodio más de live sessions hoy con nuestro buen amigo cabotrón cómo estábamos muy bien ahora sí que bastante es un placer estar aquí bien tus amigos no pues un gustazo y un gusto de escuchar este set ahorita se los voy a compartir ahorita les vamos vamos para allá pero quiero que nos platique un poquito que nos englobes todo este conocimiento musical de lo que nos plasmaste en este set porque está bastante bastante interesante que son tus raíces dónde están tus raíces uno fue que tú este conectarse con este sonido del house bueno básicamente con el house fue yo creo que a finales de los 90 bueno más bien a finales de los 80 es que aquí en méxico no sé no se conoce muy bien lo que era el house los primeros discos de house fue technotronic y el house comercial pero bueno yo puedo decir que personalmente ya yo me enfoque 100% al house a finales de la década del 90 bueno tuve la oportunidad de ser residente en un uno de los primeros bar lounge de la condesa y pues ahí se tocaba en vinilo y era el concepto del restaurante era vida mediterránea este y por por ende teníamos que poner britos bajos desde jazz y jazz todo lo que hoy se maneja en todos lados pero desde los 90 finales 90 finales de los 90 y enicios de los 2000 era una novedad y teníamos que poner la onda que se estaba tocando no sé en grecia todo el mediterráneo mediterráneo oye y que este con cuál era ese lugar se llamaba morro yo estuve desde que se inauguró hasta que se cerró duró siete años y ahora sí que de esos siete años estuvo siempre arranqueado dentro de los mejores bares de la ciudad de méxico dentro de los más escritores 100 bares de la ciudad de méxico y pues ahí es donde me metí de lleno al house porque yo he venido de la escena medio subterránea del tec no ok bueno esas fueron mis raíces ya cuando llegué a la condesa más o menos que me enfoque por completo a lo que es el house todo le rascaste toda la historia de él el tiempo te ha llevado a eso de conocer 5 no conoces tu estilo desde sus raíces al día de hoy ya no tocas cualquier cosa si claro o sea desde que bueno uno comienza como dj pues obviamente conoces cosas comerciales lo de las discotecas lo que todo el mundo pone los hits pero poco a poco te vas este como que creando un estilo propio esto sí me gusta esto no me gusta este tipo de house no tan comercial poco a poco te vas definiendo en qué es lo que realmente quieres tocar sí claro salirte de los de los hits sí exactamente o sea siempre por ejemplo por ahí que tocaste de pegui el remix el lado ve exacto el lado ve que realmente es lo que platicaba aquí ahorita con el compañero que luego muchas veces en el vinil tienen ciertos ciertos remixes que la gente no escucha o que la gente no tocan cualquier lado y yo puedo decir puedo declarar que la verdad esa canción a mí me gusta no me gusta pero escuché el remix en la manera en que se desenvuelve la rola y que también la mejor me la mezclaste que dije ahora le órale esto es interesante esto está interesante entonces es el plan es yo creo que es de las cosas que que ayuda mucho al al dj no o sea le da ese toque ese ese sello a cada uno de los djs no sí efectivamente yo realmente creo que esto de ser dj es salirte de los esquemas o sea simplemente definir qué es lo que te late así sea así ya así te paus tecno y pues es lo mismo simplemente demostrar tu destreza que tienes para mezclar dos tracks y eso es lo que te va a identificar lo que esté no toques drum and bass toques lo que toques hasta cumbia y conocer dos estilos de música y cuando los plasmas en tu ser tanto que lo que toques tengo como decíamos tengo auto que le das y le das con todo ese conocimiento de toda la música que escuchas y que todo viene de tu cabeza y cuando lo plasmas efectivamente pues ahora sí que no me cierro tampoco toco el house también tocó disco tocó 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 lo que me la está realmente ahora dependiendo la fiesta también puede ser una fiesta de 80 hay poco no fue un hasta rock por eso es una buena biblioteca que el buen cabo y por eso mismo eso mismo te directamente transformó y te llevó a la venta de vines que ahora estás con esto no también sí bueno mucha gente piensa que lo de los viniles es creciente pero no yo vendo discos desde que estaba en la prep o sea ya tengo un ratito vendiendo viniles es lo que también trato de plasmar no que no sea cualquier vinil también el vinil que yo ofrezca sea algo que realmente valga la pena lo que realmente se mueva a muchos de mis clientes les digo mira escucha esto me pediste esto pero estoy va a saber que es a lo mejor similar o hasta superior de lo que estás buscando sí 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 es lo interesante y también lo que proponen lo que proponen o sea uno uno como va ciegamente a ver vamos a ver qué hay vamos a ver qué trae a ver qué onda y de repente que te ofrezcan que digan mira está esto y te recomendamos el otro no así me ha captado aquí lo venga voy con varios varios aquí por acá y dos eso es lo interesante y se agradece porque llegas lo escuchas en casa lo escuchas en las fiestas lo sueltas y la gente también dice guau quiero exacto entonces se vuelve una cadenita no efectivamente oye y cómo fue tu acercamiento a las tornamesas o sea ya escuchabas música desde antes y pero cómo fue que te transformaste a ser dj pues realmente bueno y si lo he platicado varias veces que esto del ser dj a mí nunca me pasó por la cabeza simplemente fue una casualidad conocí a un disc jockey que ya trabajaba en los finales de los ochentas en discotecas y un día pasé por su casa y vi que tenía sus tornamesas así como tú tenía la puerta abierta y se iba pasando y vi que estaba escrachando pues me llamó mucho la atención pero dije ay esto qué es no o sea cómo se hace cómo se hace una mezcla yo realmente no sabía únicamente compraba mis cassettes mezclados y yo pensaba que se mezclaba con cassettes pero no o sea cuando vi que era con discos pues me gustó y me hice amigo de este de este dj que se llama l'olberto rojas se hacía llamar dj scratch y bueno trabajó en tiffany's y ya sea scratch en vivo ok ok y es por así que gracias a él fue el que me adentró a este este mundo del dj y te digo por accidente no iba caminando a haceres de la vida ¿no? a haceres de la vida te llevaron me cambió la vida o sea realmente él se retiró de esta actividad porque se casó se casó muy joven y pues en una palabra se puede decir que me heredó todo lo que él era también eso es lo padre y a la vez lo triste muchas veces uno por necesidades ¿no? por el trabajo, por la esposa, por la familia digo realmente equilibras el tema de la familia pero si se entiende que hay dj que dejan orden que cuelgan los audífonos como diríamos ahí en el asunto pero también padre es de que cada vez se pueda compartir conocimientos ¿no? como en tu ejemplo es los viniles que tú llegas y recomiendas esto y esto y esto y esto entonces que como recomiendas eso en tu caso que te enseñaron como mezclar como ciertos puntos de scratch o ciertas cosas que tu compañero te ayudó en ese momento y pues bueno hoy en día eres lo que eres y lo que como dices me cambió la vida como un dj puede cambiar la vida ¿no? es que sonó como poquito pero bueno sí, tanto mi vida profesional como con la actividad del dj ¿no? se nos fue un micro pero bueno ahorita lo echamos a andar y se fue pero bueno este no y la verdad sí, sí se agradece que se propongan cosas nuevas hay tantos viniles nuevos también hoy no nada más es pura cosa old school sino también buenas nuevas cosas, nuevos hits, betsells, casi casi pueden decir como en los mismos libros porque también los viniles es cultura ¿no? como decíamos alguna vez sí, ahora sí que los viniles son cultura pues toda la música tanto del pasado como del presente está aquí se están repitando nuevos, bueno muchos discos del pasado pues realmente porque son joyas que no fueron difundidas en su momento ¿no? pero igual hay mucha música nueva, muy buena propuesta y pues los invitamos a que se acerquen al vinilo, no le tengan miedo no todo es lo digital, tocando en vinilo van a descubrir cosas muy interesantes y les va a apasionar un poco más esta actividad que es de DJ ¿no? ¿tus redes sociales para que puedan contactarte tanto como los viniles, la venta de viniles o iguales como DJ ¿no? bueno mis redes sociales todas son igual ¿no? es arroba DJ Gabotron así me pueden encontrar tanto en Instagram, Facebook, Twitter, todos y pues nuevamente muchas gracias por la invitación, lo disfruté bastante y muchas gracias a nosotros también, o sea, es que aquí piquen en la pestañita ahí va a estar para que los guíen, los manden al video y puedan disfrutar este house a todo volumen súbale por favor, porque aquí lo subimos a todo volumen y lo disfrutamos así, así que se los recomiendo chéquenlo y denle like a la página, compartan igual, pues ahí contactan al buen Gabo y pues igual ya saben que aquí las cabinas de V-Sound audio, video, iluminación y todo lo que es para sus eventos, está puesto así que pues ya estamos, vamos a disfrutar el video de Gabo acá está la pestaña y pues, bailele gracias Gabo, estamos viendo pronto hasta luego, gracias